¿Cuál es el crimen? y dice que si no lo sacan hoy, se va a matar en la calle. Y dice, mire, yo no tiene pruebas, porque yo no tiene pruebas. Y siempre reenviando, reenviando, reenviando. Y no hace nada. Yo lo que digo hoy, que la justicia es la responsable de todas las mujeres que están matando. Porque mi hermano es inocente. No le ha puesto un dedo encima. No, nada. Tiene cinco meses ahí preso. Entonces, él es un hombre que tiene a Dios en su corazón. No tiene maldad. Pero otro no es así. Cuando salga de ahí, ¿qué piensas? Ellos lo están dañando. Tiene dos niños. Y lo tienen enfermo psicológicamente, sufriendo por ese padre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la justicia? Matando a la mujer. Matándola.